Viva la flor de La Habana, simpática, rica y galana, y su capatazca llegó, magnífica manufactura. Hoy aspura desde luego, desvelida industria azuliana, de aquella era azuliana, su fama y sus hechos más pura, la fábrica flor de La Habana. Hoy aspura desde luego, desvelida industria azuliana, de aquella era azuliana, su fama y sus hechos más pura, la fábrica flor de La Habana. Fueron del sur y afamado, simpática, rica y galana, sus tabacos sabrosones, magnífica manufactura, viaje en sus bodegones. Desvelida industria azuliana, estaban bien madurados, su fama y sus hechos más pura, la fábrica flor de La Habana. Ya que en sus bodegones, desvelida industria azuliana, estaban bien madurados, su fama y sus hechos más pura, la fábrica flor de La Habana. Un día en el saladillo, simpática, rica y galana, un día en el saladillo, simpática, rica y galana, a una negra de mi antojo, desvelida industria azuliana, empezó a picarme loco, su fama y sus hechos más pura, la fábrica flor de La Habana. Tuvo la flor de La Habana, simpática, rica y galana, por su gran exquisitez, magnífica manufactura, por su aroma y gusto fue, Desvelida industria azuliana, una bien ganada fama, su fama y sus hechos más pura, la fábrica flor de La Habana. Por su aroma y gusto fue, desvelida industria azuliana, de una bien ganada fama, su fama y sus hechos más pura, la fábrica flor de La Habana.